Mírame Con valor, háblame sin ningún pudor Abra tu corazón para mí Ven a mí otra vez, lléname con todo tu amor Ríete, sin temor, ríete No tengas miedo, déjame quererte Déjame abrazarte, déjame sentirte Déjame escucharte, déjame besarte Por primera vez No tengas miedo, estás en amor Una fuerza extraña que nos apresiona Algo diferente que nos enamora por primera vez Deja atrás la niñez Ya no somos niños los dos El amor hoy está frente a ti Y el amor eres tú Y el amor para ti soy yo Sígueme sin temor Sígueme No tengas miedo, déjame quererte Déjame abrazarte, déjame sentirte Déjame escucharte, déjame besarte Por primera vez No tengas miedo, estás en amor Una fuerza extraña que nos apresiona Algo diferente que nos enamora por primera vez No tengas miedo, no tengas miedo No tengas miedo, déjame quererte Déjame abrazarte, déjame sentirte Déjame escucharte, déjame besarte Por primera vez No tengas miedo, estás en amor Una fuerza extraña que nos apresiona Algo diferente que nos enamora por primera vez No tengas miedo, estás en amor 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 Gracias por ver el video.